que tal amigos de youtube nos encontramos en tropicraft episodio número 2 y ya la mano se me quito, se me queda quitar una mano ya, vamos a ver ya que se me quita la otra, como pueden ver pues seguimos en tropicraft episodio número 2, nos quedamos por aquí en el episodio número 1 recuerdo que entramos al templo y nos lo probamos todo, bueno pero vimos en el mapa vimos eso que está en esa dirección lo que andamos buscando es supuestamente son ovejas para poder dormir y todo el rollo y vamos para allá, lo que voy a hacer es poner un punto acá y le vamos a poner acá templo vamos a marcar acá y vamos a ponerle de color amarillo, vamos a ponerle templo, templo ahí está, templo tenemos templo ya, tenemos un templo ahí que habíamos encontrado quería hacerme un hacha pero uy 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 como que vamos a tener una casa bien guay gente como que nuestra casa va a ser me está gustando, me está gustando a ver pero hay que ir con mucha cautela porque no tenemos ni armadura y nos puede pegar una reventada que nos vamos a reír, nos vamos a reír A ver, se mira guay, la casa, la casa, no sé qué cosa será Estamos en la jungla, veo por allá ovejas, sí, ovejas, 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 ok Esta es una dungeon del mod de chocolate, chocolate, eh, quest Está inundada la casa Lo que voy a hacer, primero mejor matar las ovejas estas Traigo iron, sí, traigo iron Voy a hacerme unas tijeras Y vamos a botar el grado, no, esta piedra no, 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 esta piedra no Y esta piedra flota y todo el rollo, ¿lo ven? Esta, la chef, a ver Ok, miren, 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 miren Eso lo hace lo que es el mod de, creo, el mod de, de tropicraft Ok, tenemos esto Esto, a ver, se me está laggeando con todo A ver, vamos a botar esto Uff, ¿qué podemos botar? Madera Esto nos vamos a ocupar por ahora Clay Vamos a botar todos los que son estos champiñones Esto, los saplings de palmera Bien, y vamos a cortarle Con todo Una Y dos Qué bien Uff, uff, uff Parece que hemos encontrado ¿Qué es eso? Hemos encontrado nuestro lugar, gente Un pajarillo por ahí Y esto Oh, esto se abre cuando está el sol Qué guay Entonces Como son las 6pm Ya se hace de noche Correcto, entonces Vamos a hacernos Rápido Por acá Una, una crafting Una crafting table Vamos Ok, y hacemos aquí Hacemos esto por acá Y hacemos esto por acá Tenemos nuestra camilla Ponemos acá y nos vamos a dormir Todavía no Ok, excelente, no hay ningún problema Entonces Lo que vamos a hacer Es que es regresar Lo que vamos a hacer es regresar Hasta allá Donde tenemos nuestro punto Donde está nuestra cuevita Por aquí vamos a dejar Saben que la cama La voy a dejar un poquito más por acá Porque si morimos Que spawneamos por acá cerca, ¿no? La crafting table Después la venimos a traer Esto se va a abrir ahorita Que sea de noche Y nuestra Craft Aquí vamos a poner No, no, no Sube, sube, cracky Bien Vamos a poner la cama aquí Y ya está Bueno Bien, bien, gente Bien Bien, bien, bien A ver Correcto, es de día Y ahora sí Vamos a comer Una chuletita de esta Chuleta de cerdo A ver No veo a nadie por ahí Ok Qué buena semilla La que nos tocó, gente Por poner tropi Y no sé qué ¿Eh? ¿Qué vaina? No, esto es todo lo que boté Vean cómo Cómo se viene a la orilla Las cosas que botas Bien Vamos a ir allá Si me está el spawn Que está a 200 metros Y Después de eso Vamos a ir A ver si nos podemos Hacer una armadurilla Por ahí Y venir Acá, ¿no? Creo yo Creo yo Creo yo De que se va a haber cocinado Todo el iron Con los 15 de iron Nos podemos hacer una pechera Esta espada ¿Cuánto tiene daño? 6 de daño No está nada mal No está Nada Nada mal Lo que me gustaría Encontrar es Creo que hay un bug ¿De cuál mod era este? Hay un bug De un mod Que Vamos a botar Hay un bug De un mod Que no recuerdo Cuál es Bueno, voy a correr Para no atrasarnos Voy a correr Veo caña por acá Que vamos a ocupar caña Para encantar Aunque esa casa Está Está bastante OP Esa casa Está Bastante OP ¿Y eso? ¿Qué es eso? No me asustes ¿Esto? Armadillo De Project Zulu Lo bueno Ok ¿Y este? El tectupa El tectupa Que está fallando El tectupa Que está fallando Voy a quitar el tectupa Gente Por mientras Para que Vean ustedes Cómo se ve Realmente Realmente Cómo se ve Y que Realmente Con el tectupa Se ve mejor Con el tectupa Se ve como Más diferente Digo yo Ya le da un poco Más de sentido A la serie Y todo el rollo Nos va con menos lag Sin tectupa Lógicamente Porque Más tranquilo Ah no ¿Y yo? No Aquí hay algo malo Yo creo que Tengo que salir Y volver a regresar Miren cómo se ve En el tectupa Se ve bastante bien No se ve nada mal Vamos a matar El pollo este ¿Qué es eso? Por Dios ¿Qué veo ahí? ¿Ven eso ahí arriba? Bueno Vamos a bajar Que ya cambia Todas las cosas ¿Ven? Que ya cambia todo Y vamos a Traernos Y miren cómo nos va ahora Menos lag ¿Cuántos FPS? 34 Miren cómo se ve Con los shaders Y todo el rollo Bueno Ok A ver ¿Qué nos hacemos? Podríamos hacernos Una pechera Que nos va a cubrir Más o menos ¿No? Una pechera Y podríamos hacernos No nos da Unas botas normales Un casco normal Un casco normal Un casco normal Por mientras Bueno Bueno ¿Qué más? Tengo un chest Bueno Esto lo vamos a Voy a hacerme Dije que iba a hacerme ¿Saben? Con esta manera Funcionará No Esta manera No me gusta ¿Cómo se ve? Tenemos muchas junglas ¿Sí? De que No hay ningún problema Vamos a hacernos Una Una hacha Una hacha Porque no tenemos Ninguna hacha Ok Bien Y ahora si nos llevamos Todo esto 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 Y esto Bien Vamos para allá Como pueden ver La armadura Pues ya me cubre Un poquito Menos de la mitad Con el Tectupec Se ve mejor Bueno No sé ¿Qué piensan ustedes? Pero Con el Tectupec Se ve Se ve Más 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 De muñeco Oh Me gustan Como se ven las hojas Pero vean Con el Shader Este que les dije ¿Se acuerdan Que les he dicho Los Shader? Vean O sea No le he instalado Ningún Shader Pero Solo las iluminaciones Que te pone el mod Pues Se ve así Esto ¿El Project Zulu? No Bueno Ahí lo dejamos Se ve más iluminado Pues Me gusta más Porque se ve Un poquito más iluminado Y no va nada mal Entonces Creo yo A ver Creo yo Creo yo Creo yo Ok Voy a Voy a subir aquí Ok Y voy a quitarme El autoswitch Y creo que con la espada Era ¿Ves? Para que me lo de así Correcto Mindframe Correcto Correcto A ver Que botamos Gracias Esto Vamos Nos pega el hambre No sé por qué Tarda tanto En comerse Una chuleta Por eso Bien 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 Gente Llegamos a la A la mansión Super guaya Esta Es que no sé Lo tengo en Difícil Que no veo Que nadie Me dispara Ni nada Yo sé Que hay esqueletos Acá Bien Bien Opi Si te agarran Ahí está Para que dije algo Para que Para que Para que dije Hay esqueletos Comenzando ya Me metió Un Un golpecito Y vamos Para casa Vamos Para casa Que no es Nuestra casa Esa Me gusta Si Me gusta Para que Sea Nuestra casa Me gusta Para que Sea Nuestra casa Uff Ven allá Ok Gente Después Que nos Creción No sé Por qué Me crechón No sé Se ha sido Por el Tectupa Como Ya Se arregló En teoría Lo detectó No sé Me crechón Después Me crechó Pues Me vine Para acá Y Bueno Nada Pues Me quedé Ahí Ya Ok Le continuamos Le continuamos No se preocupen Gente Yo sé Que se estarán Diciendo ¿Crees que El que Vaina? Yo Quería Ver Que es Lo que Hay Allí Con Cuando Presione Eso Se me Crechó Bien Entonces Acá Vamos A Poner Todas Nuestras Cositas No A ver Voy a quitar Vean Vean No sé Que está Pasando Con la Estructura Si Serán Los Shaders Presiento Que Son Los Shaders Estoy Presintiendo Que Son Los Shaders Serán Loctifine Ajuste De Video De Máximo Otros Otros Reset Que se nos Reseten Todas Las Cosas De Video Por si Acaso Se Es Lo Del Video No sé Realmente Que Está Pasando Bueno Bien Bien Que Vaya ok, el video esta, el FOB A100, música 0, sonido vamos a ponerlo a 60, detallado no rápido, esto vamos a ponerlo en mínimo, máximo FPS, el FOB detalles, fast, 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 muy bien, y que mas? nada mas, pues nada mas, vamos a tirar todo esto aqui, vamos a agarrar nuestro esto de aca, uff, esto dije que me lo voy a quitar de aca, vamos a hacer esto por aca, y voy a quitar esto de aqui, esto y esto, y en teoría aqui deberia haber madera, correcto, mas esto, un poquito mas de madera, esto es de magical crop, si, esto es graso, ahorita no lo vamos a ocupar, esto lo hacemos aqui, no tenemos mucha madera, voy a agarrar un poquito mas de madera, para, para tener madera, a ver, el tricapitero aqui tiene que funcionar, sea como sea, a ver, correcto, tricapitero, me encanta, me encanta, me encanta, correcto, excelente tricapitero, bien gente, otro mas, tengo que ver este problema de los cheques, por eso es que, por eso es que yo les decia de que hasta el episodio numero 10, en el episodio numero 1 dije que hasta el episodio numero 10 iba a subir lo que es el tech to pack, por esto mismo, si ven, ustedes pueden ver, sucede este problema, que hay crash, hay errores del tech to pack, que se te pega tal cosa, que pasa tal situación, entonces, por eso, lo mas recomendable es probarlo y hasta el episodio numero 10, pues ya estaríamos subiendo eso, bien, lo que no quiero es quedarme sin comida, por eso es que, esta oveja no tiene una pata, que bien, lo que voy a hacer es prueba, con lo que es el tech to pack, voy a quitarle los shaders y todo eso, lo que ando buscando yo aqui, alguna vaca o, algún conejo o, no, lo que ando buscando son, son mobs, 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 mobs. mobs, 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 mobs no encontré semillas pero todo son de magical crop lo que quiero es que me salgan semillas normales semillas normales, son de magical crop esto es de comida, todo esto es comida de magical crop podemos hacer que crezcan pero bueno podemos hacer que crezcan pero se hace de noche y esto se pone un caballo de noche esto se pone feo gente así de que voy a ir a romper voy a romper primero estas piñas que están acá caballo se le da abajo para que esté toda la piña se le da abajo para que esté toda la piña se le da abajo para que esté toda la piña bien me llevo de todas las semillas menos de semillas normales clásico esto esto me lo llevo para que nos ilumine ya nuestro sector este también nos vamos vamos a casa a casa iluminame quitamos esto de acá esto lo ponemos aquí y van a ver esto como funciona de noche se ve bastante guay un pajarito no no quería correr pero como ya se hace de noche entonces mejor corramos antes de que acuérdense que es tan difícil y no quiero morir ahí es un daño que que voy a entrar claro que si voy a entrar miren esto así 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 esto se hace cuando está de noche ilumina bastante guay esto vamos a comer una y dos no se porque come tan lento este man vamos a poner una aquí que se abra otra por aquí 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 y nos vamos a dormir vamos a dormir no conseguimos mucha comida que eso no está bien pero no está mal vamos a agarrar huesos esto lo ponemos aquí madera quería conseguir madera pero era para no sacamos nuestra super crafting table que la vamos a colocar hacia aquí bien y aquí vamos a sacar más madera bueno toda la madera vamos a hacernos otro chess vamos a ver que pasa ahora cuando le ponga este aquí bien ya se arregla se arregla muy bien y vamos a hacernos otro chess más y otro más bien vamos a ponerlo aquí excelente vamos a dejar todo esto que son bueno las semillas no nos dieron una de mmm 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 de sandía esto 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 aquí sacamos magical esto 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 y esto es comida sacamos carbón para poner a cocinar eso lo hacemos ahí ok esto 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 y esto aquí vamos a poner a cocinar este pollo esto lo vamos a dar aquí y lo que voy a hacerme es una hoe un hoe aquí y aquí a ver 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 a Esto No hay crasteo pues No hay crasteo de asada pues Ok No puedo hacer mi asada entonces Interesante Vamos a poner acá Hope Ok Ya que no me la da en No la podemos hacer en En la normal Pues vamos a hacerla en el extender workbench Ahora si vamos a sacar todas El montón de semillas estas Vamos a sembrarlas para que Tener un poquitito de comida Por mientras vamos a Hacer todo Oh un esqueleto Con todo ahí esta Ahí esta Bien, bien, bien Excelente Y ahora si Vamos aquí Vamos a hacer nuestra Esto que voy a alrededor de 4 Entiendo yo Que alrededor de 4 4 Correcto Vamos a poner acá Todo esto Todo esto Estas son semillas de Bluebeer Bluebeer No se que vaina Estas Eh Cultivo este de Tomates Vamos a comer Tomate Chile De chile Por dios De raspberry De Streeberry De Columbre Ok Y la normal Ok, bien, bien A ver Eh Funcionara el bone meal aquí No funcionara Eh No esta el de tomate Tomate Crece tomate Crece tomate Crece tomate Ahí esta el tomate Oh Oh Bien 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 Bien, 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 bien Vamos a quitar estas Tenemos un poquito Oh No, no, no Que no se nos vaya Que no se nos vaya Tenemos, ya tenemos comida Como van a ver A ver, que utilidad Tiene esto Dardo un toque Tal vez en darnosla Pero, a ver Quien nos va a decir Que utilidad tiene esto Utility Nos quita 1.5 de hambre No es nada Por dios Mmm Oh Con la tomate podemos Oh Quita 6 de hambre Tenemos tomate Tenemos Oh, si tenemos Tenemos para hacernos Vamos a probar eso Vamos a cocinar Vamos a poner esto aquí Esto, esto, esto Esto por acá Y esto Esto, esto 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 y esto por aquí Una más Nos sobran unas cuantas más Muy bien Y vamos a probar eso Que tenemos solamente Es uno Pero bueno Por lo menos Para entrar allá y Entonces Vamos a hacernos un cuenco Ok Entonces Dijimos de que Uno de esto Uno de esto Y uno de esto Nos da Esto Nos quita 6 de hambre Esto nada más No está No está nada mal Bueno Vamos a dejar Madera aquí Vamos a dejar No Poner Vamos a hacer un poquito más de palicroquet Ahí Y vamos a hacernos antorchas Muy bien Estas todas las vamos Esto si lo voy a alzar Vamos a alzar esto Esta comida la vamos a dar Y esto también Está bien Creo que está bien Con lo que digamos Relajó La vamos a dejar aquí arriba Excelente Y Estas antorchas Las vamos a colocar acá Aquí 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 Para que no nos spawnee Por mientras Nada Nada malo Bien Ahora Me voy a hacer otra espada Por si acaso Se nos rompe Esta que andamos Ok Tiene 7 daño Es mejor Sumamente mejor Muy bien Y vamos a tratar de Entrar allá Ok Vamos a tratar de Entrar Que me gustaría dar un arco O algo Cuando me acerque Correcto Correcto Eso es Eso es Se acercan Y los spawnen esos No A ver No, no, no Sea bárbaro Pégale Pégala conmigo Pégale A ver Ok Oh Ok Tienen curación Y todo Tienen curación Y todo Entonces Entonces A ver A ver Si puedo hacer un puente Un puente Un puente Que me permita llegar a ellos un poco más rápido E huir Y huir Un poco más rápido Bien, 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 bien Correcto No A ver A ver A ver Ok, ok, ok Ven, 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 ven Ven, ven, ven Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme Ah Va de regreso Papá Uf Uy, 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 uy Si lo ven Si ven, 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 ven lo que pasó ahí El man Se Se protege Voy a probarlo con mi espada más OP Ok Ok Vamos de nuevo, gente No, no Ok, me lo capié, me lo capié Ok, bien Uf Ok, excelente, cracker Excelente Excelente Voy Voy contra ellos, gente No sé, pero Voy Voy con todo Voy con todo No, no No, no Muerto No puede ser Medio corazón Medio corazón No puede ser No puede ser, no puede ser Recupera, cracker Uf Ven los efectos Miren, miren, miren como queda lentitud Fatiga Uf Eso es el mod de Hunger, eh, Overhaul No sea bárbaro Uf Recuperar corazones Uf No es tan fácil No es tan fácil, gente Uf Uf Bueno Ese man lo tengo que matar sin necesito Recuperar corazones A ver Vamos a comernos un tomate que A ver Para recuperar más rápido A ver si podemos Con la manzana Que no tenemos manzana Podríamos recuperar más rápido, vida Uf Uy A ver A ver Me voy a quitar el pico este Pero la hacha está bastante bien Porque la hacha Pfff De una Ok, una manzana aquí La manzana, gente La manzana tiene algo bueno con el mod de The hunger, no sé qué vaina Que con la manzana recupera bastante vida Recupera vida Te da regeneración de vida Cuando te comes una manzana Eso está bien тот Ven a la derecha Lo que hay en el mapa Uy, 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 uy columnos Uy, 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 gente Y tengo que matar Tengo que matar Ese man de ahí Por lo menos Para comenzar Para comenzar Por lo menos Matar ese man Se hace de noche Es que estoy con miedo Estoy con miedo de ir Por Dios Que ustedes ni se imaginan A ver Vamos a dormir Dormamos Y vamos a darle con todo Creo que deberíamos De recuperar corazones Durmiendo, ¿no? Si, tenemos Con los de hambre Nos comemos La manzana esta A ver, pico La vamos a poner aquí Y con la manzana Vamos a A recuperar corazones Vamos de una por él Vamos de una por él De una, de una De una, de una De una, de una De una, de una Ok, excelente Ok, tenemos otro más por acá Ah, ven Hay más por aquí Ven Ven eso te hay Ok, se están dando entre ellos Excelente Mátense Muy bien Ok Hay un spawner Ahí, por ahí Se están dando con todo Escuchen A ese man Le quiero ir a dar Con todo Oh, ok Hay otro más por aquí Miren Voy a comerme la manzana Y verán Que me da regeneración Bien Me da regeneración Pared de Ok A ver Hola No, 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 no A ti A ti te va a caer también No Acércate, cracker No A ver Ok No, no, no No, no, no Si es bárbaro Déjame subir 360 360 360 Oh, ok Ok Déjame subir Ok, bien El problema es que como estén el agua esta cosa La cosa se vuelve más difícil Y Y Tenga Que bien 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 El agua Necesitamos quitar el agua Necesito quitar el agua Necesito quitar el agua Para No Vamos a regresar a casa Vamos a regresar a casa Y aquí vamos a hacer este episodio Necesito irme a Necesito Mejorarme las herramientas Y todo el rollo Ya pronto vamos a visitar Tropicraft Aquí mismo Pero primero Necesito Necesito conquistar esta casa Para que sea nuestra casa Aquí Nuestro hogar Nuestro hogar Provisional Antes de ir a De ir a la dimensión de Tropicraft Bueno Aquí vamos a ver este episodio No olviden Dejarse un comentario Si les está gustando la serie Y no olviden de apoyar la serie Como siempre lo han hecho Al millón Y nos vemos En el siguiente episodio De Tropicraft Bye bye A todos Bye Música Música Gracias por ver el video.